hola amigos de speak like a mexican en este vídeo vamos a aprender a decir you're welcome pero en español recuerda que vamos a usar por ejemplo en inglés you're welcome después de decir o de que alguien dice thank you y es lo mismo en español por ejemplo alguien te dice gracias después del gracias normalmente una respuesta en inglés es you're welcome pero en español usamos de nada ahora vamos a aprender otras expresiones alternativas para referirnos también a de nada entonces tenemos por ejemplo no hay de que con gusto fue un placer estas son algunas de las expresiones alternativas para expresar de nada ahora las siguientes expresiones que voy a enseñarte se usan en méxico pero algunas de estas son informales entonces te recomiendo que pongas atención cuando usarlas vamos con la primera no hay bronca este es un poco similar a no problem no hay bronca también podemos decir otra estoy a la orden y podemos usar la siguiente para servirte normalmente se usan en contextos informales y pues también los puedes usar con tus amigos no hay bronca estoy a la orden para servirte espero que este vídeo puede ser muy útil para tu aprendizaje español y nos vemos en el siguiente recuerda suscribirte pero aquí pero el Gracias.